Hay que... enlaces sociales. Si está hoy por la noche deberíamos quedar con él, pero dudo que lo esté. Hoy es domingo, no hay ningún trabajo el domingo por la noche. Puede que lea, si no hay nadie. Yukiko, veste a tu casa. No podemos hacer cosas por la noche, ya estás a nivel 10. Se me ocurren un par, pero... no en este juego. Y no hay nadie. Oye... vamos a leer un libro y olvidar nuestras penas. O acariciar al gato, de forma aleatoria. Maldita sea. Pues nada. Ah, sí. Hola, soy Yukiko. Sí, te he visto pasar antes. ¿Quieres ir dentro de la televisión mañana? Estoy un poco preocupada. Por favor, piénsalo. ¿Sabes que no? La gente me va a empezar a llamar por teléfono en plan... ¿Ves a la televisión? Que esto es importante, de verdad, de verdad, de la buena. Y yo decir... No, no apetece. Voy a leer un libro. En lugar de ir a la televisión. ¡Oh, Dios, hombre! ¡Oh, hombre, Dios! ¿Quieres leer, hombre, Dios? Por supuesto que sí. Las aventuras del gran Khan no se esperan. No puedo ir a la televisión. Tengo que leer, hombre, Dios. El capítulo comienza. Todos los hombres tienen el gran espíritu de toda la masculinidad dentro suyo. El increíble Khan pasó 500 días en las montañas buscando demostrar un rumor sobre los auténticos maestros de la masculinidad. Te sientes más como un auténtico hombre que nunca antes. Ya que has terminado de leerlo, de leer rápido, lees más rápido y me aumenta el coraje. Fantástico, gracias. Magnífico y estupendísimo Khan. Ya quedan ocho días. Ya queda una semanica. Para ir a la televisión. Sé que esto es raro, pero hay que hacerlo. Ey, senpai, no te he visto por la mañana en una temporada. Todavía, aún así, con el auténtico culpable siendo un policía en el caso, eso realmente me sorprendió, tío. En serio, pensaba que tú eras el que más sospechaba de los policías de todo el equipo. Pero... Ahora no... No, no tenemos que... No tenemos ya por qué esperar. Solo tenemos que ir y patearle el trasero. La enseñaremos a ese perdedor, senpai. Sí, dentro de una semana. Espera ahí, Adachi. Ya lo creo que tiene que esperar. Siete días. Ocho, incluso. No, perdón, es el día 19. Voy a comprobarlo. No hagamos una cagada. Muy grande. Esto va a ser un segundo. ¿Dónde tenía yo lo del zorro? ¿Cuál que día será feliz? ¿Y cuál es, no? Zorro, ¿eres feliz? ¿Cómo de feliz eres? Mierda, lo tenía cargado en alguna parte y no lo encuentro ahora. Aquí, no. Aquí, sí. Día 19, definitivamente. No, si me sonaba por algo, es por algo. Día 19, seguro. También el día 15, pero que le den. Lo voy a alargar más. Porque sí. Descubrir a lo que significa... Tratar con nosotros. De... De la forma dura. De la forma... De Kanji. Buen trabajo, Kanji. Dale bien duro. Por detrás. Las clases han terminado por hoy. Bla, 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 bla. Enlaces sociales. Enlaces sociales, entonces. Vamos a ver si hay compañeros del equipo. Probablemente Kanji. O Naoto. De hecho, somos únicos que quedan. Así que no hay más opción. Kanji, Naoto, ¿estáis? Y Kanji, ¿por qué tienes que estar en el otro edificio, macho? Se hace más largo ir a verte que na... Naoto. Naoto está. Kanji. Ir diciendo si Kanji o Naoto. Si no está uno, vamos con el otro. Y si están los dos, elegimos. Kanji, ¿por qué...? Ah, hoy quieres ir a patear culos a la televisión, ¿eh? El enemigo está ahí, ¿eh? ¿Verdad? No... Cuando te dije que sí, quería decir que no. A veces confundo esas dos. Cosas que pasan a veces. No tenemos más opción. Así que Naoto. Naoto. Vamos. Buenos días, Anime-san. Ah, ¿puedes pasar algo de tiempo conmigo hoy? Necesitamos... Dedicar algo de tiempo a refrescar nuestras mentes de vez en cuando. A salvo que... Si no, nos veremos... Nos veremos sobrepasados por el cansancio. Tal vez deberías relajarte y tal. Relajarse. Bueno, vamos a relajarnos. Relajémonos todos juntos. Y tal. En el río Samegawa. Hay niebla. Como siempre. Seguimos mirando la misma carta. ¿Pero no hicimos lo de quemarla ya? Naoto ha traído un nuevo desafío del protagonista del Persona 5. Esto estaba en mi buzón esta mañana. El protagonista del 5 dice que sabe dónde vivo. Pese a que el 5 seguramente sea en el futuro. Lo cual significa que tuvo otros motivos para hacer que te entregaran la primera carta. ¿Por qué a ti? Sin embargo, porque soy el prota. Porque parecía que se puede contar conmigo. Porque parecía que éramos cercanos. Aunque no habíamos empezado en el acto social todavía. Porque parecía que no tenía ni idea de absolutamente... Ah, porque parecía... Inútil. Porque parezco inútil. O parecía en ese momento inútil. No tiene sentido. ¿Pero por qué no? Porque se puede contar conmigo. Porque somos muchísimo muy cercanos a cuando no habíamos empezado en el acto social. O porque soy inútil. Porque hablamos dos o tres veces. A lo mejor vio todo el fiasco de... De Tatsumi. Por Island. Tal vez fue por eso. Del club escapei. ¿Te acuerdas? ¿Qué risas nos echamos todos? Porque poder del prota. Porque somos... Nos queremos mucho como la trucha al trucho. Ah, ¿qué está diciendo? Eso no puede ser. No vayas soltando esas tonterías ridículas. Naoto está... Ha entrado en pánico. Entonces, ¿qué crees que... ¿Qué piensas de los contenidos de esta carta? La carta dice lo siguiente. Cuando cierran los bancos, la fruta, el árbol frutal crece. Los... Siete grandes... En el tercero... En los siete grandes... En el tercero es el sitio que elijo. Es más... Críptico esta vez. Bueno, lo había anticipado. La primera cosa que me viene a la mente es el árbol frutal. Con el árbol frutal es la carta original. Porque olía a limón. Pero la segunda frase... En los siete... Y en el tercero... ¿Qué significan estos inútiles valores numéricos? Cuando se cierran los bancos... El árbol frutal crece. En los siete... Grandes... En el tercero es el sitio que elijo. Las siete en punto y las tres en punto, tal vez. ¿La forma de construir las frases es sospechosa? ¿O los números son importantes? No me acuerdo cuál es la solución aquí. Pero siete en punto y tres en punto, tal vez. ¿Las frases son sospechosas? ¿O los números son importantes? ¿O qué más da? Pero bueno. Enlaces sociales. Por fin estamos haciendo algo. Estamos investigando una cosa. ¿Ya es nuevo? Creo que es la primera vez que investigamos algo en todo el juego. Eh... Las frases son sospechosas. La forma de construir las frases. No veo nada raro sobre ello. Naoto de repente se cayó. Creo que esta no era la correcta. Creo que era la tercera. Las palabras. La séptima y la tercera. Cuando los bancos... Bla, 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 bla. Miren la tercera y la séptima palabra. Bancos... No sé contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bancos, árbol. ¿Qué? Bancos y árbol. En otras palabras... Ah... En el árbol grande... Que está en los bancos. Es el sitio que elijo. De todas formas buscamos el árbol más grande que hay aquí. En el banco del río. Parece que había algo debajo del árbol. Al fin y al cabo lo ha resuelto ella. Así que qué más da. Lo sabía. Este reloj me trae muchos recuerdos. Naoto está sujetando un reloj digital. Un poco grande para la... Un poco demasiado grande para la muñeca de un crío. De un chiquillo. Esto es bastante avanzado, ¿sabes? Estos son... Una de las siete herramientas del detective. Tiene... Una... Luz. Bastante fuerte. Extremadamente fuerte, de hecho. Puedes utilizarla para cegar al enemigo. La luz está de encender el reloj para verlo por la noche, pero te ciega. Lo modifique cuando era... Una cría. Siempre me encantaban este tipo de cosas desde... Que era... Chiquitusa. Preferiría a los robots y los coches a las... Muñecas y a los osos de peluche. Me gustaban los sitios altos, así que... Tenía una base secreta en los árboles. Disfrutaba de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no pude nacer... Chico? Hubiera sido mucho más fácil para mí. Hubiera... Podría haber hecho todo eso... Con... Facilidad. Es divertido, ¿verdad? Estoy contento... De que seas una chica. En lo personal... Tu género... No... Importa. A pelo y a pluma. No hay nada que puedas hacer al respecto. Estoy contento de que seas una chica. No importa tu género. O... No hay nada que puedas hacer. ¡Ah, joderse! El 1 suena insultante. Pero, ok. Arredúzcamoslo al mínimo con un demoniador. ¿Qué importa ya? Estoy contento de que seas una chica. ¡Ah! ¿Qué estás diciendo? No hay nada bueno al respecto. Eso es que no lo has descubierto aún. Deja que exploremos las múltiples posibilidades. Naoto ha entrado en pánico otra vez. En serio. Es realmente difícil mantener la compostura cuando estás por aquí cerca. Siento como si me estuvieran dando una lección. Como si todavía fuera una cría. No era la opción buena. No ha salido ninguna nota musical. Era evidente. Yo creo. Pero bueno. Naoto se está mirando los pies avergonzada. Siente que tu relación ha mejorado. ¿Las asesoraciones eran malas? Yo creo que no. No recuerdo exactamente. Pero... Nivel 6 solo. Ufff... La fortuna ha aumentado. Naoto mejora a su persona. ¿Qué hacía esto? Restaura 5 SP cada turno en batalla. ¿No está mal? No me hace falta. A la basura. Parece que he estado hablando yo todo el rato. Si es que mi prota no habla. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? ¿Cómo eras cuando eras un chiquillo? Ojalá lo hubiera visto. Pasemos a una explicación por señas. Porque no habla. Y no podemos rellenar los huecos sobre la infancia del protagonista. No vaya a ser. Y esta noche... Guardar partida. Y no sé qué más hacer. No, nada. Si están Naoto, si está Kanji por la noche, sea una buena opción. Que ambos están... Pa' subir. Pero no, he vuelto de vuelta a casa. No sé leer. Opciones. Solo sé darle a los botones sin pensar. Hola. Tú no, Naoto ni Kanji. Así que adiós. Naoto, Kanji. ¿Alguien quiere hablar por la noche? ¿Eso es Kanji? Eso puede ser Kanji. Kanji. Por el día y por la noche siempre estás delante de tu tienda. Pues me vienes cojonudo. ¡Hey, anime senpai! ¿Qué le pasa a esta niebla? Está un poco más despejada que otras veces. Salí fuera a echar un vistazo, pero no puedo ver nada, ¿sí? ¿Quieres hablar un rato? Tal vez me despeje la mente de cosas. Parece que Kanji lo está pasando mal. No sé por qué, porque no lo he leído. Así que hablemos. ¿De qué quieres hablar? ¿De cuando nos trasvestimos? Las cosas... No... Tienen buena pinta ya. Es como si toda la ciudad estuviera al borde de algo. Incluso tenemos clientes que piden máscaras de gas en nuestra tienda. Parece como si tuviéramos ese tipo de cosas. Todo el mundo está asustado por esos malditos rumores. Así son las cosas. Es ridículo. Es tu oportunidad de hacer caja. Esto de los rumores en otro juego hubiera sido un problema muy, muy, muy grande. Pero no hablemos de ello, por si acaso. Así son las cosas. Es ridículo. Oh, ahora es tu oportunidad de hacer caja copón. Vende máscaras de gas. Aprovechate del infortunio de la gente. Es que no piensas con mente comercial. ¿Qué estás diciendo? No, voy a vender cosas como esas. Hazlas de tejido, tal vez. Ahora no es momento de esas mierdas. Si la niebla se vuelve más densa, las sombras van a... La expresión de Kanji se oscurece. Bueno, parece que... Vamos a calmarnos y hacer esto. Es nosotros o nadie más. Porque no podemos pedir ayuda a la policía, ni a nadie, ni podemos repartir poderes de persona, casco porro. Pero disfrutas de una amigable charla con Kanji y pronto va a aumentar. Oh, mírala ahora. Lo siento por tenerte aquí fuera hasta estas horas. Oh, sí. ¿Quieres algo de esto? No puedo. No tengo nunca suficiente de ello. Una galleta. En plan... Como cruzado, como una... Tablero de ajedrez. No sé, una galleta. Bueno, nos vemos luego. Esa, unas galletas asaladas, tal vez. Te separas de Kanji y te vas a casa. Trece. Ya queda menos. No mucho menos, pero menos. Y va a haber historia en el día 19, pero menos. ¿Escuchas hablar... Uh, rumores. Me estoy empezando a acostumbrar a esta diensa niebla ahora. Ya no me preocupa que no ver a nadie. No soy capaz de ver a nadie. Me siento... Me sentí tan aliviado una vez que me di cuenta de que solamente esos que están justo al lado mío no pueden siquiera verme. Solía asustarme pensando que un profesor iba a verme en la ciudad y que me iban a parar y ponerse a gritarme. Pero gracias a esta niebla, ninguno de mis profesores saben siquiera si estaba a más de cinco... pies. y en medidas de verdad serían un metro y medio, tal vez, de distancia. Ah, tienes razón. Me siento un poco más aliviada gracias a la niebla también. La niebla nos está empezando a controlar la mente y a todo el mundo le está encantando la niebla. Alguna gente se pone enferma por ella, pero yo estoy bien por ahora. Además, me estoy empezando a excitar de que pueda ser el fin del mundo. Tal vez podamos verlo. Guay. Todos. El fin del mundo. El fin del mundo es bueno. Uy, ¿qué más ha dicho? Ah, ya sé. Ya lo sé. ¿Qué va a pasar siquiera en el fin del mundo? Me pregunto. Es como esa show de variedades que hay a medianoche. Nadie sabe lo que va a pasar. ¿La hora oscura? O sea, perdón, ¿el show de medianoche? Además, últimamente los shows han sido un poco raros. Pero por lo menos son entretenidos. ¿Por qué no estamos viendo el canal de medianoche nosotros nunca ahora? Es como encontrar shows al azar que no aparecen en la guía de programación. Está hablando del canal de medianoche. Corre, tío, de las gafas. Deberíamos ver el canal de medianoche algún día. Las clases han terminado por hoy. ¿Es posible que la niebla sea satanás? Seguramente. Que quiere dominar el mundo. Con su ejército de demonios. Así que bien. Todo va bien. Se acaba el mundo. Pero. Que se acabe el mundo o no. Me da igual. Quiero trajes. Y la tía de la frente y los deportistas están. Si no están ni Naoto. Ni Kanji. Pero por ahora Naoto está. No querrá subir, pero está. Y Kanji no quiere quedar. Así que no tenemos más opciones. Vuelta al segundo piso por algún motivo. No pasa nada. Sé usar escaleras. A veces. Y Naoto. Doy la vuelta más larga a la cámara porque siempre me equivoco. Buenos días, Anime-san. Oh, puedes pasar algo de tiempo. Hoy va a ser genérico, así que no me hables. Queda y punto. Gracias. Uh, ¿sabes que aquí venden libros? Ya creo que sé que venden libros. Los he comprado todos. Y fin. Se acabó. Hoy ha sido un día interesantísimo. Gracias a Dios se acaba el mundo. Y podemos trabajar como tutor. Así que guay. ¿Por qué he vuelto a hacer lo mismo que el otro día? Alguna manía extraña que cogió. Ir al centro comercial, distrito comercial realmente, centro comercial de Junés. Y hacer de tutor y enseñarle más a Mara al chiquillo. Ayudas a estudiar a Sue. Y le collejeas un poco. Y le das en las rejas de soplillo. Le explicas las materias de forma educativa a la par que entretenida. La siguiente gestión va a mejorar pronto. Espera, ¿no ibas a subir? Estúpido Sue, colleja pa' ti. 10.000 yenes, sin embargo. Ay, es verdad. La última vez no dijo que fuera a subir. Estúpido Sue. Ru... Naoto. Podrías haber subido ayer. Buenos días, senpai. De hecho, no sé si vas a subir hoy. Nos hemos encontrado mucho últimamente, ¿verdad? Sí, sube de nivel. ¿Recuerdas lo que dijo a Dalji? Y nada desaparecería en la niebla al final del año. Lo sé. Estamos a mediaos. Qué prisas, todo el mundo. Nadie ha sido secuestrado, pero así tenemos que ser conscientes de nuestra hora límite por ahora. Es importante estar preparado para lo que viene más adelante. Deberíamos apresurarnos. Tienes razón. ¿Hora límite? ¿Hay una hora límite? No me había dado cuenta de que lo habéis llevado diciendo todos los días últimamente. Cuando no me llamáis al móvil para recordármelo. Que sí, que sí, que se acaba el mundo. Pero trajes. Pensadlo de esta forma. Trajes. No nos hacemos el longuis. Tienes razón. Si Adachi dice la verdad, entonces las vidas de toda la humanidad están en riesgo. Ya, pero trajes. Ya no está al nivel de cualquier otra investigación de asesinato. Aunque aún así es una cosa importante. Tenemos que asegurarnos de que le detenemos. No importa cómo. Ya, pero trajes, ¿verdad? Primero trajes, luego el mundo. Son trajes. Vamos a engañar. Uh, hay clase. La clase está alterada. Alterada. Eh, ¿lo habéis oído? La niebla hizo que alguien se desmayara, pero si esto son noticias del mes pasado. Oh, sí, he oído que era alguien de la clase 3-3. Dime que no es el afro. Dime que no era... ¿Es el afro? El afro está bien, ¿verdad? Pero no sabemos qué lo causó en realidad, ¿verdad? No vale de nada preocuparse ya, pero el afro está bien. Dime que el afro está bien. No sé qué haría si el afro le pasara algo por mi culpa, pero por otra parte de trajes. Me preocuparía más por conseguir una máscara de gas, si no podría ser el siguiente. De ahí, callaros. La clase todavía está en marcha, nada de hablar. La gente continúa su puñetera bola. Tengo que subir arriba. Puede estar mal el afro. Posiblemente la niebla sea el demonio camuflao entre ella, pa' que no se le vea. Afro, estás bien. Son escenas como, eh, mira, esto es muy importante. ¿Dónde están los deportistas? Y la frente. Afro. Ay, el afro está de menos mal. Estás bien, ¿no? Saludable. Puedes girar la cabeza y tal. Estás bien. Las cervicales bien, menos mal. No sabría qué haría sin el afro. Se hunde el mundo.